Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker. Hoy traigo el segundo especial de los juegos de leyendo Zelda de Hyrule y la historia del Zelda. En este vídeo voy a continuar con las distintas líneas temporales de los juegos de Zelda que dejé en el anterior vídeo. En el anterior vídeo comenté cómo se había desarrollado un poco, cómo se había creado Hyrule, cómo habían sido los acontecimientos al principio y cómo en Ocarina of Time se dividían en tres líneas temporales en función de si el héroe vencía o no. Entonces la primera línea temporal que ya comenté era la del héroe que perdía la batalla con Ganondorf y ahora vendría la segunda línea temporal que sería la línea del Link Niño. En esta, Zelda y los sabios sellan a Ganondorf y la trifuerza del poder, tras haber vencido Link a Ganondorf y el propio Link regresa a su época de Niño donde, junto con la princesa Zelda, detiene los planes de Ganondorf antes de que ocurran. O sea, digamos que al final de Ocarina of Time, cuando tú vences, lo que ocurre es que Link vuelve al pasado y vuelve con Zelda a ver a Ganondorf hincando la rodilla ante el rey y el tema de aquí es que se da por sentado que lo que hacen es evitar que Ganondorf llegue a controlar la trifuerza. Evitan que se desarrolle todos los acontecimientos que darían lugar a todo lo que ocurriría en Ocarina of Time, digamos. A todo esto, Link conservaría la trifuerza del valor. Y bueno, tras esto vendrían los acontecimientos que se desarrollan en Mayoras Mask en los que Link viaja a Termina que es un pueblo donde está la ciudad reloj y una serie de cosas, buscando a su compañera Navi. Mientras tanto, en Hyrule pretenden ejecutar a Ganondorf. ¿Qué pasa? Que la trifuerza del poder lo había elegido y entonces son incapaces de ejecutarlo y lo tienen que exiliar al Crepúsculo, que es el Crepúsculo del que ya hablé en el vídeo anterior comenté que era donde habían exiliado las diosas a una serie de hechiceros que intentaron robar la trifuerza. Pues en este Crepúsculo se ha formado un pueblo, que es el pueblo del Crepúsculo que cuando llega a Ganondorf, digamos que un poco los alienta y tratan de conquistar Hyrule en todos los sucesos que se desarrollan en el Zelda Twilight Princess y bueno, pues hay una familia real incluso en el Crepúsculo y uno de los miembros, uno de los sirvientes de esta familia real que está, la traiciona porque ellos no buscan ya, se han asentado, ya no tienen tanto interés, tanta ansia de poder pero este les traiciona, se une a Ganondorf y juntos tratan de tomar Hyrule desde el mundo del Crepúsculo pero bueno, Link, tras una serie de aventuras y unas transformaciones en lobo y bueno, luchar entre el mundo de Hyrule y el mundo de la oscuridad e incluso luchar al final en el propio Crepúsculo, acaba derrotándolos y bueno, tras todo esto, Ganond se reencarna pasado un tiempo y rompe el sello de Batty, de este villano que había aparecido en alguna otra aventura y entonces, bueno, pues en todo lo que acontece en el Force Wars Adventure pues Link tiene que lidiar con ellos dos y acaba venciendo, utilizando la espada cuádruple acaba derrotando a Batty y sellando a Ganond y esto sería, digamos, el final de la línea del niño y luego tendríamos la tercera línea temporal que sería la línea del Link adulto ¿vale? entonces, ¿esto dónde ocurre? o sea, aquí, digamos que cuando Link viaja en Ocarina of Time al futuro, hay dos tiempos el futuro en el que Link es adulto y el pasado en el que Link es joven entonces, si pierde, muere y ya está y se acabó, que sería la primera línea que comenté que es la del Link derrotado si vence, puede que vuelva al pasado y viva pues como un niño otra vez a sus aventuras que sería la línea del Link niño y luego está la alternativa de la línea temporal que ocurre la línea temporal del Link adulto o sea, cuando él vence a Ganond los sabios y la princesa le sellan y sellan la trifuerza del poder y él vuelve al pasado igualmente pero, ¿qué pasa con esa línea temporal en la que no está Link? que sería la línea temporal en la que Link era adulto pero que es una línea temporal en la que ya no está Link pues que al final, al no estar Link Ganond vuelve y pues las diosas, digamos no pueden frenarlo y lo que hacen es inundar Hyrule digamos que lo que hacen es que meten Hyrule no solo lo inundan sino que aparte de crear un gran océano Hyrule queda pues como en una especie de burbuja en una especie de parada temporal hundida bajo ese océano que luego pues serían los acontecimientos que ocurren en el Wind Waker en los que se puede llegar incluso a visitar esta Hyrule congelada en el fondo del océano pero vamos, que aquí lo que ha pasado es que tenemos una línea temporal en la que Link tendría que ser mayor pero no está entonces son acontecimientos en los que luego los héroes que vayan viniendo en distintos juegos pues serán los que vengan pero que sería lo que pasaría en esa tierra en esa especie de realidad que se crea del Link adulto sin un Link y que es lo que pasa que bueno, aparte de inundar Hyrule y convertir todo en un gran océano también las diosas dividen la trifuerza del valor en ocho partes y bueno Ganon está sellado con Hyrule en el fondo del mar y pasado el tiempo vuelve a aparecer Ganon otra vez y aquí sí aparece un nuevo Link y el rey de Hyrule se aparece a este Link como una especie de barco que le guía a través de pues todo el océano para poder reunir esa trifuerza y acabar enfrentándose a Ganon y dejando definitivamente inundada y sellada Hyrule en el fondo del mar junto con Ganon o sea, no rescata Hyrule al final de todos los acontecimientos de Wind Waker sino que lo que hace es esa Hyrule sellada con Ganon ese Ganon que había vuelto vuelve a sellarlo otra vez y deja Hyrule sellada y deja el mundo pues eso como un gran océano simplemente pero con un Ganon ya sellado sin ese poder digamos de la trifuerza que había conseguido y bueno, durante los acontecimientos de Wind Waker pues el héroe había conocido una pirata que tenía una banda que al final acaba desvelándose que es la propia Princesa Zelda entonces bueno tras estos acontecimientos de Wind Waker la tripulación de Zelda decide ir a buscar pues nuevas tierras para establecerse y acaban llegando a lo que digamos a las tierras donde se desarrollarían los acontecimientos de Phantom Morghlas ¿vale? donde pues acaban liberando el templo del Rey del Mar del monstruo Velum y pues al final que es el enemigo digamos de ese juego y al final acaban fundando una nueva Hyrule en la tierra de los dioses donde también conocen a los Trenebundos y bueno se establecen allí definitivamente los Ilianos y esto pues daría lugar a los acontecimientos de Spirit Tracks que sería la continuación básicamente de Phantom Morghlas donde pues se establecen esa nueva Hyrule aprovechando la tierra de los Trenebundos y ocurren una serie de acontecimientos ¿qué sucede? que en esta tierra había sellado otra criatura malvada porque aquí se ve que siempre hay criaturas malvadas por todas partes que era Malar que estaba sellado por unas vías de tren divinas que habían creado estos Trenebundos me parece y bueno el caso que se estaban digamos estaban desapareciendo y Malar iba a acabar volviendo entonces pues tanto Link como Zelda tienen que pues tras una serie de aventuras y de cosas acabar derrotando a este Malar y bueno los Trenebundos sobre todo que son como los sabios también en este juego pues acaban ascendiendo al cielo y acaban dejando esta nueva tierra como nueva Hyrule para que vivan los Silianos y con esto terminaría pues eso con los Silianos ya establecidos en una nueva tierra daríamos final a la línea del Link adulto que es una línea del Link en la que no hay un Link y con esto tendríamos cerradas las tres líneas temporales o sea tras los sucesos de Ocarina podía ocurrir pues que el Link nuevo ganase o que si ganase si ganaba y volvía pues esos dos tiempos digamos que había tenían una serie de acontecimientos diferentes que son lo que dan lugar a todo esto pero que pasa con los acontecimientos del Breath of the Wild o sea del juego nuevo de Nintendo Switch eso ocurre muy en el futuro vale de hecho incluso en el propio juego cuando empiezas la aventura te hablan de cosas muy 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 antiguas de hace muchos años que son muy posteriores a todos estos acontecimientos que he narrado hasta ahora con lo cual se entiende que todo lo de Breath of the Wild ocurre en un futuro muy muy lejano pero lo que no especifica bien Nintendo es si es un futuro específico de una de las tres líneas temporales si es una línea distinta si es un poco un cúmulo de las tres el problema está en que todo esto de las líneas temporales de hecho Nintendo a veces ha tenido que cambiar un poco el orden de alguna de las cosas porque no es una cosa escrita en piedra y de hecho es muy fluctuante pero lo que sí que queda claro es que todos los acontecimientos de Breath of the Wild ocurren mucho después de cualquiera de los acontecimientos de las tres líneas temporales anteriormente citadas entonces bueno esto es digamos un tiempo muy futuro ¿cuál? no se sabe pero de todos modos puede ser el futuro de uno o de otro pero es el futuro al fin y al cabo en cualquier caso hasta aquí la ubicación un poco de todos los juegos y las líneas temporales de las aventuras de Legend of Zelda digamos entonces en los siguientes vídeos quiero ir comentando pues otra serie de cosas pues la propia Hyrule comentaba algunas cosas de las criaturas de los personajes y tal para ir un poco metiendo también más datos de esto hasta aquí este segundo vídeo espero que os haya gustado si es así creéis un buen like y que os suscribáis al canal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!